Te suelto el pelo Este party empieza wea Duela como ella frontea Te puchea y se voltea Llámala y desnúdala Este party empieza wea Duela como ella frontea Te puchea y se voltea Llámala y desnúdala Te suelto el pelo Te pinto la camisa Tu pantalón Y después te como completa Te suelto el pelo Te pinto la camisa Tu pantalón Y después te como completa Nos perdamos tiempo mami Desnúdate Perréame Bailoteame Nos perdamos tiempo mami Desnúdate Perréame Bailoteame Bailoteame Tu pantalón Y después te como completa Te suelto el pelo Te pinto la camisa Tu pantalón Y después te como completa Si te cojo en la disco Bailando sola Te me pego y que se lo pago Si te veo en vuelta Bailando sola Te me pego y que se lo pago Si te cojo en la disco Bailando sola Te me pego y que se lo pago Alcares de jueguen Alcares de jueguense los maones Mujeres Tiren los panties Pa' los zafacones Que por ahí viene tu jefe Bájate el palo Por el polo En este party No queremos mariquinos No Este es el party De los caretones La casa llena Pa' los fogones Si te cojo en la disco Bailando sola Te me pego y que se lo pago Te pego en vuelta Bailando sola Te me pego y que se lo pago Ey yo Esta noche nos vamos a misionar Alexi Vamos allá consul ¿Qué pasó? Yo no bromeo Yo no creo en rodeo Yo le tiro y loco Y las campeo No fronteo Ligero en mi leo Se cuestiono en rodeo En un torreo Yo le sumbo con acafulos mimi Y en la cintura Calgo en analmente Nunca yo pa' atrapa Pa' for really Bájalo de misiones Decime baby Haces que brego Haces que se brega Sentir tu huevo La calle me llama Ya nada me cojo miedo Siempre te dije mami Que contigo soy a fuego Aunque esto está que Ale como quiera Me la juego Yo le tiro Yo no vacío Si me cojo en virado Le tiro Si me cojo en manitao Le tiro Yo no vacío Yo no sé Le tiro Le tiro Le tiro Le tiro Le tiro Le tiro Le tiro